Prometidas tan bonitos cuando nos conocimos Inventamos una historia y la creímos Pasaron años, nos quisimos, nos hicimos tanto daño Que ahora somos dos extraños Ahora somos dos extraños Nos quisimos, también nos hicimos daño Los lenguajes que inventamos Los momentos que creamos Olvidados porque somos dos extraños Aunque lo intentamos todo Lo nuestro no estaba escrito Las caricias se perdieron entre gritos Ningún te amo lo fingimos Recordar lo que un día fuimos me hace daño Porque ahora somos dos extraños Ahora somos dos extraños Nos quisimos, también nos hicimos daño Los lenguajes que inventamos Los momentos que creamos Olvidados porque somos dos extraños Amor Amor Se rompió mi corazón Nos hicimos tanto daño Que aunque sí te extraño Esto no tiene solución Esto no tiene solución Y esto no tiene solución Y esto no tiene solución Y esto no tiene solución Solo yo Y esto no tiene solución Y esto no tiene solución